Venezuela, CPI emitirá orden de captura a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Una treintena de esmandatarios iberoamericanos pidieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, la captura y detención inmediata del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de su número 2 Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país. Por primera vez, 31 expresidentes, es jefes de Estado de América Latina y España, firman un documento pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela, dijo el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte. Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa. Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es José Luis Rodríguez Zapatero, destacó Pastrana tras reunirse con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la CPI. Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas, Idea Democrática, denunciaron en su informe jurídico violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, incluidos los crímenes de lesa humanidad del régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que acusan de terrorismo está. Uno. Más de 30 expresidentes de América Latina y España, reunidos en el Grupo Idea, estamos decididamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo nuestro continente. Este es un deber moral y un compromiso guiado por nuestras convicciones democráticas. Hoy presenté ante la Corte Penal Internacional, aquí en La Haya, un claro documento que demuestra cómo Venezuela es un Estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado. Esto implica a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que son quienes dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de Estado, calificados como tal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy le solicitamos al fiscal de la Corte Penal Internacional su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso por parte de la Corte Penal Internacional. Cumplida la fase previa, he solicitado la captura y la detención de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, al igual que toda la cadena de mando. Bien dice el Estatuto de Rómez en sus considerandos que, abro comillas, en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, y que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo. Según estos principios, consideramos urgente la intervención de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela y los graves delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado militarista de Venezuela.